Informó a sus lectores, de qué vivían los nativos, cómo se las arreglaban con los resultados de los enormes temporales, los tsunamis, los colonizadores holandeses, etc. No le importaba nada más que la vida del espíritu. Y entonces resultaba, lo mismo hizo en Marruecos, también hizo estudios de campo en Marruecos. Se ocupaba de cómo veía la gente, las cosas, y no de qué vivía, ni cómo luchaba entre ellos o cómo se defendían de los opresores, etc. Es la historia idealista, que iba contra la corriente del momento en historia, que era la corriente de las francesas, de los anal. Empezaban por preguntarse los historiadores de los anal, ¿dónde vive la gente? ¿Cuál es la geografía? ¿De qué viven? ¿De qué se ocupan? Incluso, ¿qué comen? ¿Qué beben? etc. Es la historia que ellos llamaban total. No solamente historia política, historia de las dinastías, historia militar, sino la historia total. Pues, esta tendencia idealista no aportó absolutamente nada. Y fue contra la corriente científica. Pero, lo que pasa es que las obras de Clifford Geertz y otras parecidas, están bien escritas. Y entonces se lee, lo mismo pasa con las de Claude Lévi-Strauss, el estructuralista, que creía que la gramática, la estudia de la gramática, podría conducir a comprender las sociedades primitivas. Pero, escribían bien, escribían sobre aspectos puramente culturales, que les encanta a la gente. De modo que, se pueden leer, se leen como novelas o como cuentos. Y entonces tienen gran difusión, se venden mucho más que las obras trabajosas de antropólogos que se ocupan, en serio, de la vida de las sociedades. Una ciencia biosocial, muy difundida, una pseudociencia, muy difundida, muy popular, a la que ya me referí brevemente ayer, es la llamada psicología evolutiva. Nadie duda, desde Darwin en adelante, que la mente humana ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando, no solamente porque ha ido evolucionando el cerebro humano, sino también las sociedades humanas. La evolución, en el caso de los seres humanos, no es solamente biológica, es biosocial. Para poder entendernos actualmente, no basta la evolución biológica, no basta, hay que hacer también historia, historia social en particular. Y esto, por supuesto, lo ignoran completamente los llamados psicólogos evolutivos, que no solamente son muy populares, sino que tienen el aval de tres personas a quienes usamos, que tienen también mucha difusión y que pasan por científicos. Richard Dawkins, Pinker, el psicólogo, y Daniel Dennett, el filósofo. Son muy amigos entre sí, se hacen propaganda los unos a los otros, y todos ellos creen a pies juntillos en las historias que han inventado los psicólogos evolutivos, quienes sostienen que el hombre dejó, o la mente humana dejó de evolucionar, hace unos 50.000 años, que somos fósiles andantes, que nuestra mente se formó en la lucha contra los elementos y contra los leopardos, en las sabanas de África Oriental, que es la cuna del género humano. Y todo lo explican por las tendencias primitivas. Somos seres primitivos, según ellos. No explican cómo diablos nació la civilización. Ignoran la gran revolución biolítica que ocurrió hace 10.000 o 15.000 años. Ignoran la gran revolución que fue el nacimiento de las primeras civilizaciones, 7 u 8. No les importa que la vida actual, que la vida moderna, sea muy muy diferente de la vida de nuestros ancestros primitivos. Para ellos, lo único que importa es la reproducción, es el sexo. Y la idea de que todos nosotros nos comportamos de manera tal de multiplicar o de aumentar en todo lo posible la difusión de nuestros genes. Pues, esa idea está también, es una componente de la psicología evolutiva, es el innatismo. El innatismo que había sido dejado de lado en el siglo XVIII, cuando el siglo de las luces, cuando la gente dijo, no, no es cierto que todo esté determinado por nuestro nacimiento, que la vida esté fijada, o tengamos el destino fijado ya al nacer, es posible transformar al ser humano por aprendizaje, por relaciones sociales, etc. No es verdad que haya, por lo tanto, que haya, digamos, tendencias, no solamente tendencias innatas, sino conocimientos innatos. El innatismo fue resucitado hacia 1950 por el lingüista Noam Chomsky, quien cree que nacemos sabiendo lo esencial, que lo único que hace la educación, lo único que hace la convivencia social, es pulir ese conocimiento innato. No explica de ninguna manera cómo es posible que un bebé pueda ya saber tácitamente relatividad, cuántica, biología evolutiva, neurociencia cognitiva, etc. Es una afirmación dogmática que, además de ser dogmática, es elementalmente falsa. Pero gracias a la autoridad que adquirió Chomsky como lingüista, pudo decir lo que se le ocurrió como psicólogo y últimamente como analista político. Pero se puede simpatizar con las críticas políticas que hace Chomsky sin necesariamente creer en su psicología primitiva. Una de las características de los psicólogos evolutivos es que creen que la mente está compuesta por módulos que son independientes los unos de los otros. Y esos módulos son mentales, no son las zonas de cerebro, sino que son módulos mentales, según Fodor. Y entonces, si uno aprende, según eso, si uno aprende alguna habilidad, esa habilidad no se transfiere necesariamente a otras habilidades. Lo que sabemos que no es cierto, sabemos que el trabajo intelectual mejora el trabajo manual y viceversa, y que el aprendizaje de una manualidad facilita el aprendizaje de otras manualidades. Porque aun cuando es verdad que hay localización de funciones en el cerebro, también es cierto que esas distintas zonas del cerebro están íntimamente conectadas las unas con las otras, y además, en particular, que lo racional está íntimamente relacionado con lo afectivo. Es decir, que el pensamiento, la razón y la emoción, lejos de ser discutidas, son diferentes, sí, pero están íntimamente conectadas, de modo que uno puede hacer investigación matemática en forma apasionada, o sin emoción, sin pasión, en cuyo caso no resultará gran cosa. La falta de azúcar y la oscuridad, que hubo durante una media hora, me han dado somnolencia, estoy un poco dormido. Estoy tratando de ubicar acá. Bueno, uno de los principales autores en psicología evolucionista es un tal Bass, que nos dice que los hombres invierten mucho más que las mujeres en el cuidado de los chicos porque no están seguros acerca de su paternidad. No es porque tengan que salir a trabajar, simplemente no están seguros de si son o no los padres de los chicos. Segundo, que las mujeres prefieren a hombres fuertes o ricos, gente capaz de alimentar a su familia, como lo prueba, he dicho, esta es la prueba, he dicho que en los bares singles, los bares a los que acuden la gente no casada, las mujeres tienden a acercarse a los hombres. Tercero, la depresión clínica no ha sido eliminada por la selección natural porque es buena. La depresión es buena. ¿Por qué? Porque baja las expectativas, hace que uno sea más modesto, entonces fracasa con menos frecuencia, está muy bien. Obviamente este hombre no tiene idea de lo devastadora que es la depresión. Cuarto, la dominancia social no tiene nada que ver con el poder político o económico. Tiene raíces puramente biológicas y tiene además una motivación exclusivamente sexual. Hay gente que domina a otras no para explotarlas económicamente o políticamente, sino para robarle a sus mujeres. Todos los rasgos sociales están codificados en el genoma humano, por lo cual las revoluciones sociales tienen a lo sumo éxitos efímeros. Las actividades culturales no son sino estrategias de mating strategies, estrategias de acoplamiento, nada más. De modo que solteros célebres, tales como Tomás de Aquino, Newton, Platón, Michelangelo, Leonardo, Descartes, Pinoza, todos esos en realidad trabajaban solamente para seducir a mujeres. Las hipótesis de la psicología llamada evolutiva, que algún día va a ser científica, desde luego, algún día, lejano. Pero esas hipótesis son o bien incomprobables, por lo tanto, no científicas, o bien son implausibles. Pero en realidad estos no son los más peligrosos. Los pseudocientíficos más peligrosos son los economistas. No todos los economistas, porque hubo economistas científicos, tales como Keynes, Tom Menor-Keynes, sino los economistas neoclásicos, utilizan conceptos mal definidos. Nos dicen que el postulado básico, el postulado principal de la economía es que todos los seres humanos actúan de manera tal de maximizar sus utilidades esperadas. Eso es lo que se llama comportamiento racional, comportamiento económico racional. Maximizar los resultados esperados independientemente de los intereses de los demás. Es como si los emprendedores pudieran actuar en un vacío social total, hacer lo que quisieran. Eso es lo que hacen, digamos, los piratas que pueden huir, pueden escapar a las consecuencias de sus actos. Pero la normalidad de nosotros vivimos en sociedades y tenemos que tener en cuenta las consecuencias posibles para los demás de nuestros actos. En todo caso, ¿qué es una utilidad esperada? La utilidad de una acción es la utilidad que proporciona esa acción multiplicada por la probabilidad de que ocurra el acto, este acto. Ahora bien, esta es una utilidad subjetiva que no se mide objetivamente. Esta es la probabilidad subjetiva, muy diferente de las probabilidades que utilizan los físicos, los genetistas y otros científicos. Por ser subjetivas, no están bien definidas. Y no es tampoco posible poner a prueba la afirmación de que esa utilidad que se le asigna a tal acto sea compartida por la gente. Le dicen a uno, los economistas, que cada individuo tiene su propia función de utilidad. Las funciones de utilidad tienen esta forma. Esta es la cantidad y esta es la utilidad. Tienen toda esta forma. Entonces, puede ser que uno, para uno, la utilidad de una acción sea... Por ejemplo, que sea logaritmo... Bueno, una constante por el logaritmo de la cantidad para otro, puede ser que sea igual a A por la cantidad, la raíz cuadrada de la cantidad más una constante. Habitualmente dan los economistas y los teóricos de la elección racional, elección, dan a elegir cinco funciones. Pero la elección es completamente arbitraria. ¿Por qué? Porque nada de esto se pone a prueba. Nada de esto se pone a prueba. Ni se puede poner a prueba. Porque esas utilidades no son transferibles. No son objetivas. Hay, sin embargo, psicólogos, psicoeconomistas o economistas, que estudian el comportamiento económico de los agentes económicos y que han puesto a prueba el postulado de que... Muchas gracias. ¿Me quiere despertar? Ya estoy roncando, es un poco tarde. Empezando por Daniel Kahneman, su discípulo, el difunto Amos Tversky, y el grupo de Zürich, encabezado por Fehr y otros cuatro suizos cuyos apellidos empiezan con Fs. Son los cinco Fs. No me acuerdo. Uno de ellos es... Fue mi jefe en el ETA. Jefe de la división en que yo estuve como profesor visitante hace un tiempo. Bruno Frey. Han puesto en la prueba experimental el postulado de la maximización de las utilidades esperadas y han encontrado que no es... que no es verdadero. Porque lo curioso es el dogmatismo de los economistas que a partir de 1870 hasta ahora vienen afirmando ese postulado sin jamás haberse ocurrido ocurrido que si se trata de una ciencia hay que poner a prueba el postulado. Entonces estos psicoeconomistas los han puesto a prueba han puesto a prueba ese postulado y otros de la economía de la microeconomía neoclásica y han encontrado que son falsos que la gente no se comporta en forma tan egoísta. Solamente según Frey aproximadamente un tercio de las poblaciones de la gente se comporta en forma egoísta pero las dos terceras partes de la población se comportan como gente normal gente decente. uno de los juegos gracias uno de los métodos que han utilizado es el juego ultimátum ustedes están conozcan por ejemplo yo le doy al doctor Caride 100 pesos para que divida entre la gente que lo rodea pero tiene que ser gente a quien él no conozca entonces con una condición tiene que repartir el dinero no se puede quedar con el dinero y además con todo el dinero tiene que repartir por lo menos algo de eso y tiene que repartir tiene que ser la repartija consultando a la gente entonces supongamos que se asume esta dividida en billetes de 10 pesos cada uno entonces le puedo ofrecer a uno quiere aquí tengo 100 100 pesos para repartir entre usted y yo acepta que le dé 10 pesos no señor es poquísimo es injusto bueno muy bien 20 no 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 bueno finalmente él puede dar todo puede donar todo todo ese dinero pero no puede quedarse con todo entonces la gente reacciona de forma levemente distinta pero el promedio es aproximadamente el 50% es decir la gente está de acuerdo en recibir le parece justo recibir recibir la mitad y también a la gente la gente que da el dinero suele tender a eso más o menos el 50 o 55% del dinero lo da y se queda con el resto esa es la manera en que se comporta de hecho la gente pero no sé además de los experimentos están las observaciones la observación más elemental es que los actos de piratería son condenados no solamente por el comercio sino que condenados socialmente a los super explotadores se los adquieren esa reputación y la gente no les tiene confianza de modo que el postulado básico de la economía clásica ha sido refutado otro resultado de la economía neoclásica al que ya me referí ayer es lo que se llama el teorema de Debreu teorema del equilibrio general de Gérald Debreu otros economistas anteriormente habían afirmado que cada una de las industrias o cada uno de los sectores de la economía está en equilibrio es decir que las que las ganancias que la la demanda y la oferta se equilibran en efecto es un ideal en casi todas las industrias es un ideal que la oferta no supere a la demanda pero no en todas las industrias por ejemplo en el sector de los bienes raíces conviene que la oferta sea muy superior a la demanda para que no ocurra lo que ocurrió en noviembre del año 2008 en que la oferta fue tan superior a la demanda que los precios se dispararon y la gente adquirió casas por valores dos por el precios que eran el doble del valor real y para lo cual tenían que empeñarse tenían que pedir préstamos exagerados y Alan Greenspan inspirado en la filosofía de Ayn Rand filosofía del egoísmo el egoísmo racional había fijado la tasa de descuento tan bajo al 1% o 2% que fue posible esa especulación ridícula que llevó a la crisis en Estados Unidos entonces en algunos casos conviene que la oferta no sea igual a la demanda además a los patrones les conviene que la oferta de trabajo sea superior a la demanda Milton Friedman que siempre representó el punto de vista o los intereses de los patrones dijo que existe una tasa natural de desempleo de desocupación al principio dijo que la tasa natural era el 4% pero después cuando cambió de idea y dijo no es el 6% pero no dijo por qué era el 6% y no el 4% y tampoco por qué era natural tendría que haber dicho eso es lo que conviene para mantener al famoso ejército de auxiliar de ejército de emergencia de desocupados que pudiera en un momento determinado servir para reclutar reclutar caps como se dice se los llamaba en mi época se los llamaba en otras palabras rompehuelgas en todo caso hay un volumen organizado compilado por Samuel Gintis de tal de tal y sobre justamente los intereses materiales y las emociones donde se juntan una docena de trabajos experimentales sobre la psicología del agente económico y muestran ahí que la psicología sobre la que se basa la microeconomía neoclásica es falsa es empíricamente falsa sin embargo desde 1870 en adelante hasta hace unos 20 o 30 años cuando fue puesta en entredicho por Daniel Kahneman y sus discípulos hasta entonces a nadie se le había ocurrido poner a prueba esos postulados y esos teoremas es decir se trataba la economía como si fuera una ciencia a priori y lo que ocurre es un poco lo que ocurre con la teoría de cuerdas se complicó se refinó matemáticamente en forma tal que si ustedes toman hoy día un trabajo o una publicación cualquiera libro o artículo en economía matemática van a tener dificultades en entenderlo a menos que sean matemáticos pero es una matemática que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad es una es una teoría que entre otras cosas supone que las economías están aisladas del entorno político y cultural ya John Kenneth Goldberg discípulo de King's a quien se tiene varias veces el gran King's ya Kenneth Goldberg había insistido en que esa es una ficción que los sistemas económicos están íntimamente relacionados con los políticos de modo que los economistas pueden ignorar la política solamente a su riesgo ejemplo las transacciones comerciales están sujetas a limitaciones que impone la macroeconomía por ejemplo a mí se le va a ocurrir fabricar algo que los chinos ya están exportando de manera masiva y eso está relacionado con la libertad o falta de ella de fronteras de las fronteras comerciales toda actividad económica está sujeta también a la tasa de descuento que fija el banco central está sujeta a legislación de trabajo está sujeta a los vaivenes de la política por ejemplo ya se sabe que no conviene invertir en tiempos de gran convulsión social pero si como decía el varón Rothschild en los años 1840 y pico que cuando la sangre corre por las calles este es el momento de comprar es decir el agente económico que ignore las circunstancias políticas o que ignore la legislación vigente no le va a ir no le va a ir muy bien es absurdo sostener que la economía es un sistema cerrado es un sistema abierto abierto no solamente a la política sino también a la cultura por ejemplo no es posible instalar una industria moderna en una región donde la tasa de escolaridad sea muy baja porque entonces la mano de obra no va a ser competente otro ejemplo es hay que esperar en cualquier momento algún avance tecnológico que haga que ciertas industrias se vuelvan obsoletas de la noche a la mañana por ejemplo construir hoy día repuestos para coches a caballo o para tranvías a caballo no sería muy provechoso hay que tener en cuenta esos cambios que vienen de la cultura la tecnología pertenece a la cultura dicho sea de paso los marxistas hace tiempo que están discutiendo entre sí si la tecnología pertenece a la infraestructura o a la superestructura mantiene esa división completamente absurda establecida por Engels entre infraestructura material y superestructura ideal con lo cual muestran que no son materialistas materialistas consecuencias diría que la cultura si ustedes quieren llamarla superestructura pueden llamarla pero que la cultura es un sistema tan material como los demás ¿por qué? porque está constituida por seres de carne y hueso son seres materiales el que tengan ideas no quiere decir que el sistema mismo sea ideal hay una conexión más o menos tácita entre la pseudociencia y la política que es obvia en el caso de la economía pero la teoría económica estándar es una teoría que no sirve para hacer la crítica del capitalismo anticuado que pregonan que todavía pregonan gente reaccionaria hay capitalismo avanzado el welfare capitalism que se practica digamos en los países escandinavos en Holanda y otros países tomemos un caso típico el psicólogo más popular de nuestro tiempo es un profesor de Harvard Steven Pinker que sostiene entre muchas otras cosas es naturalmente partidario de la psicología evolutiva es innatista sostiene entre otras cosas que todos los seres humanos procuran maximizar la dispersión de sus genes pero él mismo no tiene hijos se casó dos veces no le fue muy bien parece ahora vive con una una escritora y filósofa en todo caso él naturalmente estaba exento de esa regla no explica por qué no explica por qué no tiene diez hijos porque con el salario que cobra en Harvard podría alimentarlo habla de las nuevas ciencias de la naturaleza humana desde la genética hasta la psicología evolutiva dice que reivindican esas nuevas ciencias reivindican la visión trágica este es el individualismo y el pesimismo de los economistas ortodoxos de los políticos conservadores de los desde Hobbes y Burke hasta Schopenhauer Nietzsche Hayek Thatcher y Reagan cita en su libro The Blank State los siguientes descubrimientos de la nueva ciencia primero la primacía de los vínculos familiares a pesar del hecho de que casi todos los sistemas que conocemos con excepción de la familia por ejemplo las empresas los clubes los partidos políticos no están compuestos exclusivamente por parientes ni siquiera las bandas de leones se han investigado las relaciones genéticas entre los Lion Prides como se esas bandas grupos de leones y se ha encontrado que no están relacionadas genéticamente la mayoría de ellos los laboratorios los regimientos otros sistemas sociales no es cierto que primen las las relaciones de familia segundo el compartir es muy muy limitado en los grupos humanos y sin embargo ya se sabe que en todas las sociedades primitivas son cooperativas también se sabe que hay empresas empresas industriales y comerciales que son empresas cooperativas otra es la universalidad del dominio de la violencia en todas las naciones en todas las sociedades humanas pero podría decir que la tasa de homicidios ha estado decreciendo en el curso de los últimos decenios excepto en tres países repúblicas bananeras Honduras Guatemala y Salvador donde ha estado aumentando y ahora está aumentando también en en México pero la tasa normal digamos es algo así como de 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes por año en Ciudad Juárez no es 7 sino 186 además no tiene nada biológico la tasa de asesinatos en Ciudad Juárez no está dominada por los genes de los juaristas sino por las luchas por el poder entre grupos de narcotraficantes no tiene nada que ver otro resultado de las nuevas ciencias de las nuevas ciencias de la naturaleza humana la universalidad del etnocentrismo 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 después otro resultado sería la heredabilidad parcial de la inteligencia de la conciencia y de las tendencias antisociales aunque cualquiera de estos rasgos puede ser resaltado o al contrario puede ser reprimido por la educación y por el control social informal que es más eficaz que el control social formal ejercido por la policía después habla de la prevalencia de los mecanismos de defensa de defensa y de reducción de la disonancia cognitiva etcétera que varían según las sociedades las sociedades la convivencia es mucho más civilizada en los países nórdicos que digamos en Guatemala o incluso en Estados Unidos en todo caso las ideas de Pinker son un ejemplo claro de reduccionismo biologista la tendencia la pretensión de reducir todo lo social a lo genético como si la convivencia en sociedad no nos formara como si la sociedad no nos formara al mismo tiempo que nosotros formamos a la sociedad su su lista parece una especie de manifiesto de la nueva derecha política y no un resumen de hallazgos científicos y esto nos lleva finalmente a un estudio muy importante hecho en el curso de los últimos 20 años el Whitehall Study Whitehall es un enorme complejo de edificios en Londres donde se concentra la burocracia federal británica todos los empleados de Whitehall gozan naturalmente del servicio médico gratuito todos los todos empleados gozan de permanencia de su de su empleo son bien pagados no tienen entonces la inseguridad económica que caracteriza a los demás a los que no son empleados del Estado no son empleados del Estado simplemente sino que son public servants es una expresión hermosa que nosotros ni siquiera entendemos sirviente público sirviente público no se sirven del público sino que sirven al público es un concepto totalmente ajeno a nuestras sociedades pero en todo caso el estudio consiste en lo siguiente se trata de estudiar la morbilidad y mortalidad de la gente de los sirvientes públicos en los distintos rangos desde el empleado más bajo desde el empleado más bajo hasta el jefe que ya ha sido premiado con el título de sir por sus servicios distinguidos al Estado y se ha encontrado que la morbilidad y la mortalidad van aumentando a medida que baja el rango a medida que baja la jerarquía en otras palabras los jefes viven mucho mejor y mucho más algo así como 10 años más que sus subordinados más inferiores esto fue una sorpresa porque hasta hace unos 10 años se creía que los jefes los dirigentes estaban corregidos por el estrés que el estrés causaba úlceras dodenales etcétera hace unos 10 años se descubrió que las úlceras dodenales son causadas por un visito por una bacteria el heliobacteria el estrés tiene otros efectos muchos otros producidos por el cortisol el cortisol destruye órganos entonces en particular es muy nocivo para el cerebro como puede atestiguarlo el doctor Caride es decir en otras palabras a medida que disminuye la libertad de acción a medida que aumenta la constricción la gente se enferma se enferma más no puede reaccionar no puede organizar su propio trabajo literalmente la falta de libertad enferma enferma y hace que la gente viva no solamente peor sino que vive menos esto muestra que la inmunología no es una ciencia puramente biológica muestra que es una ciencia biosocial fue un descubrimiento bastante nuevo bastante inattendible como se dice inesperado inesperado de los últimos 10 o 20 años incluso entonces el mecanismo es este la subordinada la subordinación produce estrés que produce una aumenta anormal de corticóides los que enferman entonces el primer eslabón de esta cadena es social este es psicológico estos son digamos biológicamente biológicos propiamente dichos una vez más se refuta entonces la separación la división tajante que exigían los filósofos y los filósofos neocantianos que lo siguieran entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas esa separación es promovida por esos filósofos es un ejemplo más de la influencia nociva que puede tener la mala filosofía sobre las ciencias nada más les pedimos que las preguntas que quieran hacerle al doctor Bunge se las hagan hoy a la tarde ¿sí? ¿sí? Gracias.